El siguiente programa es apto para adultos, puede contenir escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. En el nombre tuyo, Señor Dios Todopoderoso, comenzamos este programa. Que sea de bendición para todos los que nos escuchan, para que estén bien informados. Quita de nuestro camino los enemigos, las personas que no les gusta, apártala, Señor, para que solamente aquí estén personas que sean bendecidas con lo que yo hago y personas que me bendigan. En el nombre de Jesús. Saludos para todos los televidentes en Colombia. Margarita Sánchez está en el Control Master de Misión. Leonardo Rodríguez está en Cámaras de Estudio. Álvaro Quique, delegado de Galvis, nos colabora en la parte de producción general de Impacto con Paola y la Quiquecita. Daniel Felipe Álvaro Velázquez en las redes sociales y todos con la dirección de José Velázquez. Les deseamos feliz noche y bienvenidos a las noticias aquí en Impacto. Dele compartir, entre a su Facebook, dele me gusta y escriba un comentario. En Bucaramanga, así fue como inició la operación de moledor, donde directamente el general Manuel Antonio Vázquez Prada logró capturar con sus hombres a cinco hermanos de alias Pichi, junto con 36 capturados en total miembros de su pandilla, que controlaban el tráfico en las cuatro ciudades del área metropolitana y eran tan poderosos como Pablo Escobar. En Pinto, departamento de Mandalena, en este pueblo con pistola eléctrica, la policía neutralizó a este sujeto que amenazaba con un machete a una mujer. El sujeto fue neutralizado con una pistola eléctrica y así deberían darle a todos los policías una pistola eléctrica para que caigan fulminados los delincuentes. En Lebrija, dos fusiles AK-47 encontraron los policías de tránsito y transporte. En un puesto de control, uno de los capturados es un guerrillero disidente de las FARC que venían a cometer algún delito en Bucaramanga. En Barranquilla, así es como se robó este ladrón. Hijos, al parecer de papi, un bolso de un vecino que estaba tomando también en un bar, en una licorera, en la ochenta, en la ochenta y cuatro, perdón. Los policías no están para desapartar ladrones, esto pelea, sino ladrones. En Bucaramanga, este ladrón entró a atracar a una oficina de servietaria en la carrera 25 a 2 de la clínica San Luis. Y más adelante le mostraremos cuál fue el resultado de su intento fallido. En Cúcuta, este zapatero resultó quemado, el que está en la parte de abajo de su pantalla, cuando este compinche se vino, le quiso hacer una broma, rociándole un líquido inflamable, pero él tenía el mechero prendido y se le incendió todo el cuerpo y quemó casi vivo a su compañero. En Bucaramanga, más adelante le mostraremos cómo con esta cámara de seguridad fue grabado el atraco de un moto, ratón, moto, bueno, de esos, en la calle 31 con 14, cuando dos mujeres compraban insumos en una zapatería. En Cali, estos dos ladrones, perdón, estos dos sujetos o ladrones de energía agredieron a los técnicos de Cali que pillaron al dueño del edificio de varios apartamentos y locales, pero con un solo contador, o sea, se estaban robando la luz. En San Joaquín, Santander, rebloqueado en los campesinos de las veredas La Aurora, San Miguel, San José, San Roque Alto, Ricaute, Santa Teresa, San Cayetano y La Antigua, por la desidia de la alcaldesa y la falta de atención del gobernador de Santander, quien espera que se le destruyan todas las vías. ¡Qué mal gobernante! En Bucaramanga, cámaras de seguridad grabaron a estas dos ladronas cuando aparentemente mira zapatos, pero una se roba un zapato, luego buscan el compañero del zapato y se roban el otro, hasta que llegó la policía y las capturó junto con el personal de seguridad. En Río Hacha, este sujeto venezolano atracó un local de llamadas cuando las empleadas ya se disponían a cerrar el negocio. ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAP te fía. Habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. Reditex, revisión técnico-mecánica confiable. Seguimos en Impacto, Defensor de la Familia del Transporte. Saludo para los televidentes que han entrado al Facebook, a su Facebook. No importa que nos esté viendo por Claro, por UNE, por Televucar, bueno, por cualquiera de los sistemas de televisión. Pero por favor, entre a su Facebook, busquen en Facebook, escriba Impacto, el Defensor de los Motociclistas. Una vez entre, le da Me Gusta a la página en la parte izquierda de su celular, donde tiene usted la mano izquierda, al lado del dedo está, dice Me Gusta, denle Me Gusta y denle clic, tóquelo. Después vaya a buscar el video, donde esté Impacto en Vivo. Y de una vez nos escriba un comentario, como el que escribió Arnulfo Moreno Ortega, Pedro Elías Cáceres. Saludos, paisano. Pepe Cáceres, mi amigo desde las Mercedes al pingüino. También para Ancísar Sánchez, que está en la sintonía de todos los de la emisora Las Mercedes Estéreo. Los amigos de Sardinata, Ondas del Río Inmaculada Estéreo también. Saludo para Gabriel Garmin Duarte, en el Alfonso López, Pablo Coronel, José Rodríguez desde Barranquilla. Chato, 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 el padrino, mi ahijado. Oscar Alarcón Suárez, Caballero. Leonardo Suárez León, Fernando Morales. Efraín Quintero Aranguren. Vivero Los Rosales de Provencia, que son siempre fieles televidentes de Impacto. Y José García, en Palmera, de Florida Blanca. Noticias. Arranquemos de una vez con esta primera noticia. General Vázquez Prada lideró directamente la captura de cinco de los hermanos de Pichi. ¿Cómo fue el operativo general? ¿Desde cuándo y cuántos son en total los capturados? En el marco de la operación demoledor, en coordinación con la Fiscalía, la Policía Nacional ha erradicado un emporio familiar dedicado al narcotráfico desde hace más de dos décadas, desde Bucaramanga, con impacto en toda el área metropolitana de Bucaramanga. Hoy hemos ejecutado desde la noche anterior hasta este momento 30 allanamientos en donde hemos logrado casi la gran mayoría de capturas, en total 36, de una organización muy estructurada que cumplía diferentes roles, empezando desde alias Pichi a los cabecillas de primer nivel que estaba integrado por sus hermanos, responsables del tráfico de las sustancias estupefacientes, tanto la adquisición como la distribución en todo el despliegue de la organización, al igual quien traficaba con las armas de fuego que proporcionaban al grupo armado sicarial responsable de la ejecución de muchos homicidios en Bucaramanga, en el área metropolitana y en esta región. Tenemos también que dentro de los componentes financieros había papeles muy importantes como los de una mujer esposa de uno de los hermanos de Pichi también capturada quien respondía y organizaba todo lo que era el aspecto contable del movimiento financiero de esta organización, al igual otros que cumplían papeles fundamentales en el pasado, en el año 2015, como el chato aficionado a las motocicletas y con un nivel competitivo fue quien lo recogió al momento en que se fugó de la clínica. Campesina Santanderiana Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas Ven y disfruta nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia Frente al Parque Domicilios al 685-1588 Los esperamos Seguimos en Impacto, saludo a Motero Mire, estos son los televidentes que han ido de parte de Impacto a comprar en Óptica Ojos 20-20 Allá tienen la orden de José Velas que el que llegue a comprar, que le haga Tortugo con Óptica Ojos 20-20 También quienes más están allí Está este señor, es que no me canso de leer Margarita Está Chucho Están los niños que van a comprar allá también Bueno, Chucho con Impacto Los niños de Vila Ávila, Arias también con Impacto Las que les van a comprar de parte de Ojos 20-20 Los niños Está Marvin, mi amigo Marvin Vigen Marvin, con Impacto ¿Quiénes más están allí? Está Raúl Pérez con Impacto Otro que fue de parte de José Velas que van todos a comprar allá Don Adulto Mayor Ese Adulto Mayor también con Impacto Más personas que están con Impacto Todos los que van a comprar con las ópticas Gafas 20-20 Óptica Ojos 20-20 La promoción de Halloween Gafas completas Por sólo 39 mil pesos Las gafas El marco La montura Los lentes El estuche y el examen de ojos En óptica Ojos 20-20 Saludos para todos ellos Que están en la sintonía Mire, así es como uno le gustaría Que todos los policías Fueran armados Ahora Que todo mundo agregue a los policías Y también los que agreden A los agentes de tránsito Que todos lleven una pistola eléctrica Mire lo que pasó en Pinto Magdalena Con este sujeto Este delincuente Que agredió a una mujer Con un machete Vea Cuando llegó Quería darle machete a la policía Pero los policías Llevan preparados Y tenga Mire, pan Polúqueme de pedacito otra vez Cuando le disparan Con una pistola eléctrica Ahí no lo matan ni nada Polúqueme de pedacito otra vez Solamente ese pedacito Identifique el segundo Para que me lo repita varias veces Mire El tipo no quiere eso tal Y le disparan Con la pistola eléctrica Tenga Otra vez Otra vez Como es que lo disparan Porque así es que De la Torca Totalmente a esa gente Que se la dan de arrechos Ahora vea Que el tipo no se murió Porque eso Que eso no se muere Pero eso si caen Como una aguacata Y una vez se le quitaron el machete La policía de una Eso si cae Como una cura picha Un aguacate picha O una fruta picha Y un árbol quedó de totazo Los policías lo paran Ya todo sin sentido Parese camine Todo turuleto Ahora si se la daba de machi Tenga Se lo llevaron caminando Deja la parte final del video Donde se ven caminando Un poquitico adelante Melo por favor vea Ahí lo llevan caminando Vea Turuleto Así es que deben estar Todos los policías Contra esos delincuentes Tenga Chao Pacado Las pizzas más completas De la ciudad Están en Pizzería Álvarez Prueba ya nuestra pizza De camarones Mexicana Y ranchera Calle 33 Número 3535 Bucaramanga Domicilios Al 316 495 7686 Vamos a comer también Un delicioso Una deliciosa pizza Por supuesto En Pizzería Álvarez En la calle 33 Con carrera 35 Frente al Colegio de las Américas De ahí están los domicilios Para que usted pida Bien Edwin Álvarez John Carvajal Pero cuando usted quiera pollito Yo los invito a comer pollito ¿En dónde? En Pollos Boulevard En Byte Bipollo Boulevard Que el servicio de domicilio Es gratis Eso está en la calle 19 Con 22 Mejor dicho Yo los ubico Véngase de la Glorieta Del Parque San Francisco Subiendo hacia el Mesón de los Pícaros Cuando usted llegue a la carrera 23 En toda la esquina Ahí está Pollo Bipollo Boulevard Saludos para Nora Para su familia Y para su socio Y también Hay una fábrica de bocadillos en el barrio Girardot, muestra de Margarita, no recuerdo cuál es la dirección, una fábrica de dulces, las beleñitas, dulces de leche, bocadillos, eso a nivel industrial, si usted tiene una panadería, si usted tiene donde utilicen el bocadillo, el arequipe, vaya allá a todo, hecho de bucaramanga pero con sabor beleño. Orlando Rodríguez Almeida, en la calle 20, 1211 del barrio Gaitán, para que todos vayan a comprar los bocadillos, pedirlos al por mayor, si usted tiene una panadería para que le salga más barato, debe ir allá y saludos también para Orlando Rodríguez Almeida, ya lo saludamos, lo mismo que saludamos a Nora y a toda su familia. Seguimos con noticias, aquí en Impacto. Esa noticia es donde, Margarita, esto es en Lebrija, General, o Coronel, perdón, ¿cómo fue que, si General Vázquez Prada, usted que le ha durado la delincuencia y que hoy algún día lo tengamos aquí en Bucadillo, dirigiendo los destinos de Santander o de la ciudad para limpiar, vamos a hacer juntos José Velázquez y usted General, vamos a hacer un trabajo duro contra la delincuencia que quiere robarse lo que en otros han trabajado toda la vida. La policía nacional incautó. Dos fusiles AK-47, los cuales se encontraron al interior de un vehículo que iba ingresando al municipio de Lebrija, porque el que la hace, la paga, se capturó a dos hombres y una mujer. Uno de estos registra antecedentes por terrorismo, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Pertenece a una disidencia del frente que perteneció como el 36 de las FARC y que hoy delinque en la zona norte del departamento de Antioquia. Son nuestros policías de tránsito quienes perfilan el vehículo como sospechoso, proceden al registro y a la identificación de estas personas. En el registro se encuentran los dos fusiles desarmados y ocultos en diferentes partes del mismo. Al igual cuando se procede a la identificación de las personas, nuestra policía de investigación criminal identifica que uno está ocultando su propia identidad y que corresponde a quien registra antecedentes por el delito de terrorismo, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Pero también nuestra inteligencia logra demostrar que se trata de un disidente del frente 36 de las FARC, grupo delincuencial, que hoy delinque sobre la zona norte del departamento de Antioquia, el mismo lugar en donde fueron secuestrados y asesinados tres geólogos pertenecientes a una empresa multinacional. El vehículo provenía de la ciudad de Medellín y en ese momento es la investigación que orienta. Todos los motociclistas compramos en Santanderiana de Cascos la protección para nosotros y nuestras motos. Parrillas, defensas, porta alforjas, baúles para todas las referencias y marcas de moto. Guantes, chaquetas, rodilleras, cascos y toda la protección para el motociclista en Santanderiana de Cascos. Carrera 18, calle 48, esquina. Taxi Autos Hipercentro. Comercializamos cualquier clase de vehículo público particular. Todas las marcas con financiación directa. Más de 38 años de experiencia nos caracteriza por la seguridad, confianza y amistad que mantenemos con nuestra cartera de clientes. Visítenos. Carrera 27, número 4860. Hay que ir allá a Taxi Autos en la carrera 27 con 48. Allá están saludos para mi amigo Oscar Castro y todo el personal que van allá, los que van a comprar taxi, los que van a comprar carros nuevos usados o los que van a echar gasolina en la calle 45 con carrera 17. Saludos en el centro para Betty Rodríguez que nos está sintonizando. Gracias. También en Betania para Jorge Pedrosa. Antonio Martínez también está en la sintonía. Y don Jorge Rodríguez, el ingeniero de la victoria. Todos los que van también van a comer a mi viejo sazón. Una delicia. Hoy yo en mi viejo sazón ahí vine que comí costillitas de cerdo al almuerzo. ¿Cuánto? 8.500 el almuerzo corriente. Y me dieron bastante costillas. También mi prima pidió, ¿cómo se llama? Sobre barriga a la brasa en almuerzo corriente. Ah, una delicia. Hay que ir también, Margarita. Vaya, vaya. Vamos a comer delicioso. ¿Ustedes qué opinan que coma mañana? Escríbame ahí en Facebook los que me están viendo. Vamos a saludar. Vamos a saludar. No, vamos a ver duro. ¿Cómo en...? ¿Esto fue en dónde? Esto fue en Barranquilla. Miren estas cámaras de seguridad. Se grabaron este tipo, vea. Se robó el bolso. Póngalos de comienzo otra vez el video. El tipo se roba un bolso. Son cuatro que están en una mesa. ¿En dónde? Esto fue el J.K.R.I.Cores del 84. Se robaron un bolso. Vea, ahí se la robaron. El tipo del otro del balón. ¿Quién me lo va a pasar? Que me empeñen. El ladrón es ese, vea. Se lo robaron. Todos ladrones. Pegan la silla. Y luego en el otro parte del video se ve cómo salen. Bueno, ahí se ve cómo salieron, vea. ¿Cómo sale fresco el tipo con el bolso que se robó? Adelante los cinco segunditos para que se vea que se va a meter en un carro rojo. Es un miserable, delincuentes, ladrones. Aparenta ser niños lindos, niños ricos. Y son vulgares delincuentes, vulgares de alcantarilla. Ya lo saben. Hay que ir a comprar en cámaras de seguridad y alarmas Lancet. Porque esas no las que graban todos estos delincuentes. En Bucaramanga, en el centro comercial Bucacentro, en el tercer piso. Lancet. Saludos para Adriana, a su esposo, a la señora Adriana, a su esposo. Y para Vanessa y todos los amigos que van a comprar allá en Lancet Cámaras y Alarmas. ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía. Habla conmigo ahora, en el 318-353-9966. Y en el indicativo 7, 644-4978, en Bucaramanga. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. Saludos, moteros. Seguimos con más noticias. En Bucaramanga, mire este robo. Ah, no, perdón, ¿esto fue en dónde? Ah, sí, 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 sí. Esto fue en Bucaramanga. Mire este robo. Dos señoras vienen caminando por el sector de la zapatería. En la carrera... ¿Qué es esto? Carrera... ¡Ay, Dios! Carrera 25, abajo de la Clínica San Luis. Cuando entra un ladrón... Ah, no, no, perdón. Sí, sí, esto es en un servientrega de la carrera 25, no en el sector de las zapaterías. Detrás de la Clínica San Luis. Entra a robar, mire ese miserable. Aquí entra el sujeto. ¿Listo? Si era esa, Margarita. Entra a robar, vea. Llega el sujeto, saca un bolso, se hace el loco de que va a poner un giro, y saca un bolso. Y dentro del bolso saca una pistola, no se sabe si es juguete o de verdad. Lo cierto es que... Ahí tienes el bolso, lléneme el bolso, toda la plata que tenga la señora, pero ¿cuál plata? Y entra una clienta. ¿Cierto? Y el tipo le dice, siga, siga, siga. Y el tipo le dice, esto es un robo, quieta usted también si no le disparo. Y listo, la señora se amedreta y le dice, ¿cómo le voy a dar plata a usted? ¿Cómo le voy a dar sinvergüenza? ¡Ah, eche la plata ahí, eche la plata ahí! Y el dueño o una persona que estaba dentro del negocio y se dio cuenta del robo, y mire lo que va a hacer. Cuando el tipo ingresa, abre la puerta, porque no tienen sistemas de seguridad, la señora supuestamente le dice, ¿pero cuál plata? Mire, hermano, no hacemos nada. Con una sombrilla, vea. Tenga, vea, lo puña, el otro le da, le da, le da, y de salva al delincuente, le tocó salir corriendo como todos los cobardes. Lástima, no lo cogieron para haberle dado una buena paloterapia. Pizzas en Bucaramanga y muchas, pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez. Por eso, a la hora de comer, nos prefieren. Tenemos pollo champiñón, carnes, llanera, mexicana, ranchera, de camarones, hawaiana, choripizza y alemana. Calle 33, número 3535. Domicilios al 316-495-7686. Saludos, motero, para más televidente. Mire esto que ocurrió en Cúcuta. Qué broma tan pesada la de este zapatero, vea. Están en una fábrica alcanzada en el sector del planchón en el barrio Palmeras de la ciudadela Juan Atalaya de Cúcuta. Póngase en el video, Margarita. Y está el muchacho trabajando aquí en la parte de abajo de la pantalla. Cuando viene un compañero a hacerle una broma, están dentro de la zapatería, y viene a hacerle una broma y le echa un líquido, así el otro compañero de trabajo porque no ha terminado. Y resulta que tiene prendido un mechero, un mechón con el que quitan las lazas. Le echa y vea, lo prendió. Y tenga, él también se prendió la mano y el otro intenta apagarlo, córral y vea cómo intentan y casi incendian la zapatería por esa broma pesada con jugar con candela. Y que juega con fuego, se quema. La Unión Servicentro, donde lo encuentras todo. Gasolina, ESO móvil, 100% calidad y medida exacta. Gas natural vehicular y servicios complementarios de mecánica express y lavado automotor. Estamos ubicados en la calle 45. Viejo, no esperes más. En Santanderiana de Casco, somos fabricantes e importadores directos. Sin cuota inicial, sin fiador, sin cuota de manejo. Aprobamos tu crédito en 15 minutos. Calle 50, número 1834. Vamos como en Bucaramanga, cómo fue el atraco que les iba a mostrar. Esto fue en el sector de las zapaterías, en el centro de Bucaramanga. Mire, dos señoras vienen caminando por la parte de las zapaterías. Tienen con sus bolsitos. Uno viene con una niña y bueno, se mete por la zona de, creo que es por el pasillo que hay allí. Cuando la señora trae el bolso así como muy a la mano y aparece un delincuente que ustedes van a ver. A ver, adelante me olvidé un momentico porque se nos atrasó mucho. Viene caminando la señora y cuando aparece un delincuente, la señora viene con el bolso pero como muy abierto. Y el delincuente que venía en una moto y ve al otro que pasa por el lado y ese como que es el compil, ya arranca con el bolso y se roba el bolso y se lo lleva. Póngame otra vez porque, y para el video ahí, ahí, ahí. Uy, Margarita, déjelo, lo dejó robar mucho. Más atrás, un poquitico. Porque el de esa moto que está ahí es el cómplice. Ya dijeron, ya las cámaras de seguridad le identificaron que este ladrón se montó en la moto que estaba unos, unos, un segundito atrás, dos segunditos atrás, que se montó en esa moto, en esa que va pasando ahí, ese fue, ahí se fue, ahí roban a la señora y el tipo ya se va, roba el bolso y arranca. Eso ocurrió en la carrera, esto es de carrera 14 con calle 31. Restaurante Mi Viejo Sazón Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685 1588. Los esperamos. Saludos, Botero, para todos nuestros televidentes. Dos al pecho y uno arriba. Vamos a ver quiénes más están en sintonía en este momento en impacto. Saludamos a Gary John, que está en la sintonía. Isabelita Sandoval de Guadalupe, que vemos el programa bien. La gente de Guadalupe, Santander, que bien. Gloria Rolón Silva en Sardinata. Fernando González, también el agente de Tránsito. Muchas gracias. Gracias a su familia, Freddy González García. Gracias, Freddy. Que nos dio las cuentas ayer de cuánto que valía una tonelada de oro. Uy, tremando, mucha plata. A para Fray Sandoval de Florida Blanca. Teniente la información. Que no pasan en otros medios. Claro que sí. La familia Patiño Plata. Vivero Los Rosales de Provenza. Socorro Prada, que le canta la tabla a las personas que no hacen lo correcto. Bien, claro, doña Socorro. Y también saludos para Ana María, Ana Milena Hoyos Trejos en el barrio Enquirón. Eso queda enseguida de las fritanguerías. También saludos para la bella Verónica Franklin, que nos está sintonizando y que hace poco cumplió 15 años. Y se dio tremendo viaje por el Caribe de ocasiones que le pagó su mamita, su hermanita. Y bueno, muy bien, porque el papá así como que no responde por nada de eso. ¿Qué tipo tan irresponsable con sus hijas? Seguimos. Vamos con noticias entonces, Margarita. Esta noticia es en Cali. Mire, estos técnicos de la empresa electrificadora de Cali en Cali. Ve que hay un solo contador y hay muchas conexiones de energía. Entonces empiezan a destapar por donde dan las conexiones. Y escuche lo que dice el señor cuando va con la cámara ahí. Escuchemos. Este es el propietario. Están robando energía. Delante de los cinco segundos. Cuando sale uno de los ladrones de energía. Un edificio de cinco pisos, cinco apartamentos, con varios locales comerciales y un solo contador. ¿Cómo robaban energía al piso? Entonces mire cuando llegan los supuestos ladrones a agredir a los señores. Un poquitico más atrás, un poquitico más atrásito donde se ve que esos tipos agreden a los trabajadores de la empresa. Los ladrones de energía, los delincuentes esos. ¿Qué pasa, pana? ¿Por qué nos pegaba así? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasa, pana? La policía. La Pelier Salón. Todo un equipo de profesionales dirigidos por una experta para que tu cabello esté en las mejores manos. Ven a la carrera 35, número 4896, teléfono 643-7535, Bucaramanga. Si usted quiere ver bien, vaya y diga que va de parte de impacto. Y cuando compre las gafas y le hagan el examen en Ojos 2020, hágase tomar la fotografía. En la calle 351241, pasos arriba del Palacio de Justicia o de la notaría séptima del Palacio de Justicia, la Plaza Galán. Ahí está el doctor, que es el especialista en ojos, el optómetra. Le hacen el examen visual, le entregan los lentes, la montura, le entregan el estuche y el pañeto limpiador por solo 49. ¿Quiénes son estos? Los discapacitados que también van allá a Óptica Ojos 2020. ¿Quiénes más están allí? Allí están otros amigos. El dueño también, vamos a sacar al dueño, a nuestro amigo que está en la sintonía. Hay varias fotografías. Claro que sí. Freddy González con impacto. Claro, no, no, ese no es el dueño. Me quedaron muy gordos, me quedaron extraños. Bueno, ahí está el duro que es el de la izquierda y el otro señor de camisa de rayas que es el televidente. Don William Barrios, que también es televidente de impacto. Y van allá a Ojos 2020. ¿Quiénes más? Me faltan varios. Me faltan varios, Margarita, los que faltaron. Ah, por supuesto, mire. Estos amigos, estos son de una vereda de Lebrija. ¿Cómo se llama la vereda? Se llama la vereda Planada. Ah, no, no, miento, miento. No, no, Rita, Ana y Ángel de Granas de Provencia también con impacto. ¿Quiénes más? Esto, lo que yo les decía, Miscelánea, Villandrés, cerca del colegio, ahí cerca, unos metros arriba del colegio. Vaya y compre todo lo que tenga que ver con cuadernos, lapiceros, sí, los botones. Miscelánea, Villandrés, implementos deportivos, venden todos allí. ¿Quiénes son los de Miscelánea, Villandrés? Es un momentico atrás. Ellos son Doña Esperanza Aguillón y Don Evelio, ¿qué es? Maragón. Ellos son televidentes de impacto, querían conocernos y vayan allá a Lebrija, a esa miscelánea. Ahí está el colegio cerquita. También saludo, reclamen, se sale gratis por la compra de las gafas en óptica Ojos 2020. Ojos 2020 que queda en San Francisco y también para Pedro Gerardo Camacho, del barrio La Concordia. De Óptica, Ojos 2020 también fue a la examen misual, aprovechó todos los precios. Vamos con noticias. Este ladrón, ¿esto fue en dónde? Este, perdón, perdón, sí, en San Joaquín. En San Joaquín. Vea, están bloqueados, es terrible. Mire la vía, el estado de la vía, gobernador Didier Tavera. Mire cómo la gente hace maniobras, vea, ¿por dónde va a pasar? Si se llevó la banca en derrumbe, ¿por dónde transitan? Sin embargo, hay algunos gobernadores, Didier Tavera, ya párele bolas. Es cierto que usted es uno de los peores, pero haga algo. Usted está cuidando, como dijo Uribe, los huevitos, pero usted está cuidando los huevitos suyos, porque lo de los demás no. Es como si usted tuviera una casa, usted administra un departamento, no se le olvide que usted es gobernador. Y esto también es Santander. Y es como si usted tuviera una casa y de la casa la encontrar así dañada, ni por dónde pasar. Por dónde pasa usted, piense dónde va a pasar su mujer, sus hijos. Pero cómo eso no le importa, porque ellos ganan y ellos están ahí, es para sacar la platica que puedan encuadrar la próxima campaña política. Le importa cinco que la gente se joda tanto. Esto es en San Joaquín, en donde los campesinos de las veredas Aurora, San Miguel, San José, San Roque Alto, Ricaute, Santa Teresa, San Cayetano y La Antigua, no pueden transitar y vea todas las maniobras tan peligrosas que tienen que hacer porque se quedaron sin carretera. Restaurante Dinamar, abierto las 24 horas, trae para usted la mejor variedad de platos. Delicioso cabro con pepitoria, carne oreada, pechuga gratinada, costillitas de cerdo barbecue, mojarra frita, cazuela de mariscos, lomo de cerdo a la plancha, sancocho de gallina trifásico y mucho más. En la 21 con quebrada seca, carrera 21, número 3026, teléfono 680-4231. Lleguen haciendo el saludo motero así, doña Luisa y a todas en el restaurante Dinamar, desayunadero que no tiene puerta de Bucaramanga a las 24 horas. Mire con cámaras de seguridad que usted debe instalar en su empresa, en su negocio, cómo pillaron en el centro comercial Los Paisas, en un almacén de calzado, a estas dos ladronas. Esta ya les voy a mostrar la foto de ella, la de pantalón claro y blusa rosada y la otra señora de blusa, como es como gris. Entran, son ladronas, fueron grabadas con cámaras de seguridad de alarma. Se hacen las locas que miran unos tenis, se hacen las que cuadran, que más milis, donde se los intentan meter. Luego ya lo meten en el bolso, vea, ahí donde está la cámara, vea, se hace la loca, se hace la loca, métalo, métalo. Y el hueco del bolso, ¿dónde lo tiene? No lo tiene por encima, sino lo tienes por la parte de adentro. Ah, aquí se abrió, está sin más abeja. Pero tienen el bolso por la parte de adentro, ya fueron pilladas varias veces, robando. Bueno, muéstrenme la otra partecita del video donde se acercan las dos y meten una cosa dentro del bolso. Margarita, ¿recuerda dónde fue? Más adelante creo que es, o no recuerdo. Donde, al comienzo que yo le dije, bueno, ahí está, ¿listo? Mire, ahí van a coger unos zapatos, ¿listo? Cogieron un par de zapatos blancos. Cuando cogen el zapato blanco, van a buscar el otro, el compañero de ese para hacer el par. Y mire lo que hace. La una le hace la tapa al dependiente o al de la cámara, ya echaron el zapato dentro del bolso. Póngale que va a dónde lo va a echar, mire. El bolso no tiene hueco por encima, sino por el lado adentro del cuerpo de ella, el que va pegado al cuerpo. Ahora le pasa los zapatos. Oiga, ¿ya lo metieron? No puede ser. Se lo robaron así de sencillo y rapidito. Bueno, ellas roban con una habilidad y fueron capturadas por la policía, fueron pilladas robando. Ahí está cuando ya habían mirado por las cámaras de seguridad, los que están pendientes de la seguridad en los almacenes. Y llega un policía al que llamaron y dijeron, bueno, estas dos viejas fueron ladronas, la que está afuera y esta, entre. Esa que está ahí, vea. Esta es una de las ladronas que fue capturada. Esa no es una foto que se le haya sacado el Facebook. Esa era cuando la capturaron. Esta sí la otra, cuando se tomó una foto en la piscina. Pobres hijitos, va a robar. La mamá mía es ladrona, vea, la pillaron en los paisas. La mamá tiene anotaciones y si ojalá, como son dos, entonces le meten el delito de concierto para delinquir y autoagravado. Y ojalá pongan las denuncias todos los dueños de almacenes que hayan sido víctimas de estas ladronas. En Río Hacha, mire estos sujetos, dicen que venezolano llegó a un negocio de llamadas. Y cuando estaban ya por cerrar el negocio, que saben que hay plata en el día, el tipo sacó un arma. Mire cómo se ve, saca el arma. Ese venezolano en Río Hacha, que queda ahí cerca de la frontera, por el lado de Paraguachón, en el estado de Zulia. Y salió, vea, tenga, con cámaras de seguridad, el arma de la ANSED, que la que usted compra en Bucacentro. Páseme la plata, el producido del día, salió y se la robó. Seguimos con noticias. Esto es, ya terminamos ahí, se nos acabó. Bueno, se nos acabó, pero vamos, antes de ir con la siguiente nota, vamos a saludar a más televidentes que están con nosotros. Y que son firmes televidentes de impacto, la familia Patiño Plata, Joan Patiño, el vivero de los Rosales de Provencia, que son tremendos televidentes de impacto. También a quién más vamos a saludar. Saludamos a, bueno, a todos, todos los amigos que están en la sintonía, Fray Sandoval, desde Florida Blanca. Bien, Dios los bendiga a todos ustedes, muchas gracias. Margarita Sánchez estuvo en el Control Máster de Emisión. Leonardo Rodríguez estuvo en las cámaras de Estudio Sonido. Don Álvaro Quique, delgado Galvis, nos colabora en la producción general de Impacto. Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales. Y este servidor y amigo José Velázquez Pereira les hace el saludo motero. Dos al pecho, uno arriba. Oren por mí muchas bendiciones, que descansen. Feliz noche. Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez,